Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariano Osorio y quiero darles la bienvenida a Tirándole al Éxito, un programa donde queremos brindarte herramientas que te ayuden a salir adelante, a encontrar tu mejor versión y te daremos los mejores consejos para emprender tu negocio con éxito, alcanzar ese sueño que siempre has deseado hacer realidad. Y durante estos ocho episodios te llevaremos de la mano para generar cambios positivos en tu vida, encontrar inspiración y superar esos obstáculos que se nos presentan día a día, poner en orden tus finanzas personales, usar los medios digitales como las redes sociales a tu favor, te daremos ideas para generar nuevos ingresos para conocer mejor a tus clientes y lo que quieren, y hasta evaluar qué tan rentable es ese negocio que ya tienes o estás a punto de arrancar. Y para esto, cada semana vamos a contar con consejos especialistas que con toda generosidad nos van a compartir sus estrategias y sus experiencias para tirarle al éxito. Y en este primer programa tengo el honor de que nos acompañe Vero de la Mora, quien es directora de Mercadotecnia de Compartamos Banco. Vero, bienvenida Verito, qué gusto tenerte aquí. Pues muchísimas gracias Mariano, un gustazo estar con ustedes compartiendo este programa y espero que les sea de muchísima utilidad. Estoy seguro que así será, que además esta es una idea que surge con la intención de acercarse mucho más a los clientes de Compartamos, pero ¿cuáles dirías tú que son las razones por las que se creó este concepto? Pues literalmente son millones de razones. Fíjate que a lo largo de los años que nosotros hemos estado aquí con los clientes hemos visto muchísimas ideas, pero muchísimas inspiraciones y muchísimos emprendimientos. Entonces lo que hemos visto es que tienen soluciones en común, ¿sabes? Para emprender soluciones en común, para hacer mejores de sus vidas. Entonces yo tengo algunos consejos para ustedes que les van a servir y que los puedo agrupar y les puedo hacer muchas historias para que ustedes puedan tirarle al éxito con todas ellas. ¿Cómo ves? Eso queremos, tirarle al éxito. Y si reunimos todos esos aprendizajes y además invitamos a especialistas en cada uno de los temas, ¿se imaginan lo que podemos detonar juntos en este programa? Y lo de millones de historias es real, porque la familia de Compartamos Banco reúne a millones de personas. Pero a ver, vamos a meternos en este mundo, Berito, y dime una historia de estas de las que te acuerdas, que tengas presente hoy. Uy, Mariano, te puedo decir de estos millones, hoy viene una a mi mente y te quiero contar la historia de Paola. Trajo una historia maravillosa. Ella, su sueño era poner una florería, pero ella veía que en el mercado y en frente de su casa ya veían muchas flores. Le decía, pero yo qué puedo hacer diferente a todo lo que yo veo. ¿Y qué crees? Que se puso estudiar, tomó cursos en línea donde podía, se atrevió a poner un negocio y hoy le piden flores y arreglos de tres estados diferentes de la república. Atiende grandes eventos, atiende bodas, ha hecho un negocio, pero increíble, increíble, asesorada de mucha gente y con los consejos de gente muy cercana. Hay algo que a veces nos paraliza a todos y es el miedo. ¿No tienes miedo a veces? Paola no habrá tenido miedo en algún momento. Fíjate que algo que me marcó, que me dijo Paola de manera personal, yo le dije, ¿cómo te atreviste a hacerlo? ¿Cómo te atreviste a vencer ese miedo? Y me dijo, ¿sabes qué? Le hice caso a un consejo que me dijo mi mamá. ¿Y qué crees que me dijo? Dijo, ¿sabes qué, hija? Si tienes miedo para arrancar algo, no importa, arráncate y hazlo con miedo. Y se puso a hacerlo. Qué bonito consejo. Mira, se me puso la piel chinita. Claro, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero no dejes de hacerlo. Ahora, tirarle al éxito no se trata solo de dinero, ¿verdad? Pero por supuesto que no se trata solo de dinero. Para nosotros en Compartamos tenemos una filosofía que es bien importante y es una filosofía que atiende la integralidad de una persona. Y cuando nosotros hablamos de integralidad, hablamos de todas las dimensiones, como es la física, la dimensión intelectual, la dimensión social, la dimensión de salud, la familiar, la espiritual y la profesional. Con esto nosotros tenemos una persona que está vista en todas sus dimensiones. Y para nosotros nos importa ofrecerle herramientas para que las cubra en todos sentidos. ¿Qué otra cosa distingue a Compartamos Banco? Te voy a decir que lo distingue y es muy único para nosotros. El servicio de tu promotor personal. Nuestros promotores están capacitados para atender en todas tus necesidades, todo lo que tú tengas que ver conforme tu emprendimiento requiera. Por ejemplo, si vas a emprender, nosotros tenemos créditos para tu emprendimiento y tu asesor te va a dar las herramientas para que tú emprendas. Te va a dar conocimiento, te va a dar educación financiera, te va a decir cómo es tu capacidad de crédito, te lo va a explicar precisamente cómo se paga, todos los términos y las condiciones para que no haya letras chiquitas. Entonces, esa parte personalizada es algo que nos ha distinguido, pero por muchos años y siempre lo vas a tener con nosotros. Bueno, pues este es apenas el comienzo de lo que nosotros consideramos es un proceso que nos lleva a encontrar eso que deseamos en la parte personal, en la parte familiar, en la parte del negocio y poder integrar todo rumbo a esto que denominamos el camino al éxito. O sea, tirarle al éxito es lo que queremos. Por eso te agradezco muchísimo, Vero, que hayas estado con nosotros y que nos sigamos viendo, por favor. Seguramente, muchísimas gracias y espero que con estos programas todas le tiremos al éxito. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado en este arranque. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de todos los programas y herramientas que pone a su disposición Compartamos Banco para hacer crecer sus negocios. Comenten qué les pareció este video, ¿les fue útil para sus negocios? ¿Qué otros temas quieren que tratemos aquí en los próximos programas? Por cierto, en el siguiente episodio entraremos de lleno a los temas que nos importan. Hablaremos de cómo generar un cambio significativo en nuestras vidas. La invitada que tendremos nos va a contar de los retos que enfrentamos diariamente y cómo superarlos. No se lo pierdan. Gracias, soy Mariano Osorio y seguimos juntos tirándole al éxito. Hasta la próxima.